Del maestro, vuelve a izquierda, ¿eh? Vas a decir, vuelve a izquierda, ¿eh? Yo no le, yo no le, yo no le, abre las hojas del viento, mi vida Ponle una montura al río, calma el mes y te da frío, te arrojas La piel de las estrellas, te apagan a la luna llena, mi vida Y desvello el amor mío y una bola me lo digo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel para el amanecer contigo Y una bola me lo digo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel para el amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel para el amanecer contigo Una gran jugada de besos, si no sé sobre cómo tocar El final de esta rosa mi vida, me digas cuánto te quiero La boca te lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver Yo no lo hice, me pinto la piel, para amanecer contigo La boca te lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver Yo no lo hice, me pinto la piel, para amanecer contigo Yo no lo hice, me pinto la piel, para amanecer contigo La boca te lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó a miel para amanecer contigo